De cara a la Copa Mundial 2018 a celebrarse del 14 de junio al 15 de julio en Rusia, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un llamado a los mexicanos que viajarán a ese país para que, previo a su partida, consulten la Guía del Viajero, que está disponible a través del portal de la Secretaría o bien como app para teléfonos móviles. En conferencia de prensa, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Deycaza, señaló que con esta guía los ciudadanos tendrán información confiable, oportuna, asistencia y protección consular preventiva en caso de que así lo requieran. Se brindarán servicios de asistencia y protección consular que incluyen la emisión de pasaportes mexicanos en caso de robo o estrabillo y se reforzará a la Embajada de México en Rusia con funcionarios del Servicio Exterior Mexicano con experiencia previa en este gran país y que tienen conocimientos del idioma ruso. También se está desarrollando una campaña de protección preventiva, esta campaña masiva de información para los mexicanos que viajan al mundial. Se detalló que la guía también cuenta con un apartado relacionado con costumbres y leyes en el que se presentan algunas de las conductas que podrían generar sanciones. Entre las recomendaciones emitidas por la Secretaría están respetar las reglas básicas de civilidad, portar siempre pasaporte, visa, registro migratorio y Fan ID, evitar gritar insultos a los jugadores, beber en vía pública y conducir a exceso de velocidad. Asimismo se recomienda prudencia en demostraciones públicas de afecto entre personas pertenecientes a la diversidad sexual así como manifestaciones públicas relativas a la diversidad sexual y de género, entre otras. En términos de las recomendaciones que están allí, sabemos que existen pues algunas disposiciones para que en lugares públicos, en ciertos lugares públicos por ejemplo no se utilicen las banderas de otros países, entonces les recomendamos que tengan precaución con ello, tampoco pueden utilizar máscaras de lucha libre que es algo que a veces los aficionados utilizan, entonces ese tipo de recomendaciones son las que se encuentran allí y por supuesto pues lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer para proteger en términos de lo que nos permiten las leyes internacionales y nuestra propia legislación a los mexicanos que asisten. Hemos recibido instrucciones del Secretario de Relaciones Exteriores, tanto en México como en Rusia, de prestar todo el apoyo a los ciudadanos mexicanos, a sus familiares, sus amigos que van a viajar a Rusia para este evento del Mundial. Déjenme decirles nuevamente nuestro consejo amistoso de que entren a la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en los buscadores, Google, para que vean el CIRME, que es el sistema de registro de mexicanos en el exterior, para que los podamos apoyar mejor. Según información de las autoridades de la Federación de Rusia, específicamente del Ministerio del Interior y del Ministro de Telecomunicaciones, se han expedido 28.844 Fan ID hasta el momento. Notimex